Pues soy Sonia García López y soy profesora de comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid donde enseño documental, la asignatura de realización documental y reportaje y géneros cinematográficos. Mis especialidades de investigación son por una parte las relaciones entre cine e historia y más concretamente el documental y el cine de vanguardia. Bueno, pues durante esta semana hemos estado celebrando el seminario Archivo y Reescritura de la Historia que ha consistido en una conferencia y cuatro sesiones de presentación de las sesiones de proyecciones de después y después también un ciclo de películas en los que de alguna manera hemos visto ejemplificados los conceptos que hemos desarrollado en la charla inaugural. En estas sesiones, pues en la primera establecimos un marco histórico, vimos unas películas que se consideran pioneras del documental de compilación o documental de archivo como son La caída de la dinastía Romanov de Spirchup y La historia del soldado desconocido de Henry Stork y después pasamos a prácticas más contemporáneas que tienen que ver con otros usos del archivo que no son aquellos a los que estamos más habituados, sino que tienen que ver ya con una reflexión más profunda sobre las condiciones formales de la imagen. Hemos visto 48 de Susana Sousa, El perro negro de Peter Forgax y El fantasma de la operadora de Caroline Martel y Videogramas de una revolución de Harun Faroqui. Bueno, el concepto de archivo prácticamente existe desde que existe el cine en el sentido de, no como definición de una práctica específica, sino por el hecho de que se producen películas que después se considera que ya no son necesarias y esas películas en los primeros tiempos del cine especialmente comenzaron a destruirse cuando ya no se utilizaban, pero algunas quedaron guardadas en almacenes o en otros lugares y en un momento dado se empiezan a recuperar. Spirchup es una de las primeras cineastas que se preocupa por la recuperación, por la catalogación y por la conservación de películas. Y ahí tenemos una primera noción de archivo que tiene que ver con la que todo el mundo asocia con documentos que están catalogados y guardados en un lugar. Y a partir de ahí, junto a esa preocupación por archivar, catalogar, preservar el archivo, aparece también la preocupación por ver qué se hace con esos excedentes de la producción cinematográfica y de qué manera puede contribuir, en el caso de archivos que vienen de noticiarios o de reportajes, a versiones alternativas de la historia oficial que ya se construyen con una cierta distancia temporal con respecto al acontecimiento inicial. Son películas que se recuperan precisamente cuando las productoras ya no las quieren, cuando ya no tienen un uso inmediato, pero que precisamente por eso pueden servir para construir discursos alternativos a los hegemónicos. Digamos que ese es el primer uso que se hace de las imágenes de archivo, pero a medida que empiezan a proliferar las imágenes de archivo también por los desarrollos tecnológicos del cine y de las cámaras de cine, pues empieza a evolucionar también la manera en la que se abordan esas películas que utilizan imágenes de archivo o de metraje encontrado. Y se empieza a reflexionar especialmente no tanto ya por el valor informativo que tienen esas imágenes para remitir a un acontecimiento del pasado, sino también por la capacidad que tienen en sus propiedades formales de vehicular unos contenidos o unos significados. Hay una serie de cineastas que empiezan a fijarse en cuestiones de ritmo, en el caso de las películas sonoras de sonido, de la apariencia de las personas, de los gestos, de los movimientos, y con esas propiedades formales empiezan a construir otro tipo de discursos. En las prácticas más contemporáneas que además recuperan otro tipo de archivos que no son los históricos o los de los noticiarios, sino que tienen mucho más que ver con las películas corporativas, educativas, con el cine doméstico, con el cine amateur, pues digamos que se ha potenciado también esa reflexión sobre las propiedades de la imagen para producir contenidos nuevos. Y ya hay cineastas como Peter Forgax, que a partir de las propiedades formales de la imagen de películas domésticas o amateur construyen versiones alternativas de la historia con mayúsculas. Y es curioso cómo con materiales privados o domésticos puede hablar de acontecimientos históricos como fue el holocausto húngaro o la guerra civil española como vimos en la película El perro negro. Y por último ya el archivo televisivo también es muy importante. También en la televisión y en el vídeo pues tenemos una gran cantidad de materiales que hasta hace muy poquito no se han tenido en cuenta para el cine porque se consideraba que no tenían valor estético, porque no tenían mala calidad o estaban pensados para las noticias y que en cambio cineastas como Harun Faroqi han recuperado para el cine, para el ensayo documental, para producir una reflexión ensayística sobre acontecimientos tan importantes como la caída de Ceausescu en Rumanía. Sí, es una pregunta muy interesante. Digamos, lo inabarcable de las imágenes de archivo es un problema que siempre ha estado ahí, incluso cuando no había la explosión o la inmensa proliferación que hay ahora de imágenes con internet. Evidentemente ahora ha llegado al paroxismo, ahora es cuando en la época de la historia en la que más imágenes tenemos y en la que más acceso a los medios de producción de imágenes tiene cualquier ciudadano. Esto plantea por una parte que se abren un gran abanico de posibilidades para que cualquiera pueda utilizar esas herramientas para elaborar discursos y esto da una gran libertad para que personas que no tienen recursos que antes hacían falta para una película puedan hacerlo, a pesar de que la imagen de archivo siempre hemos recordado en este seminario que es el cine pobre, que es a lo que muchos cineastas se han abocado precisamente por no disponer de medios para una producción cinematográfica al uso, pero evidentemente con internet todo esto se ha agudizado. También hay un peligro ahí un poco relacionado con la falta de reflexión, con el hecho de que no todo vale y no todos los discursos que se puedan producir tendrán el mismo valor de crítica histórica o estético. Por tanto, yo creo que sí que es interesante que se produzca una reflexión, pero más importante casi que una reflexión sobre cómo es ese material que se produce, me parece importante que desde la escuela, desde la educación primaria, se aprenda a leer las imágenes, porque creo que vivimos en una sociedad en la que la imagen juega un papel importantísimo para la comunicación, pero también como fuente primaria de la historia, puesto que los acontecimientos ahora lo primero que se registran es para las cámaras de televisión, y estamos iletrados en temas de lectura de una imagen audiovisual. En ese sentido, lo que hemos hecho en este seminario, aunque es un seminario pensado para personas adultas, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con qué nos están contando realmente en un noticiario, qué nos cuenta realmente una película de archivo, cómo se explotan los significados que se pueden construir en un encuadre, en un montaje, en una imagen, y eso me parece que en la cultura de Internet y de la proliferación másiva de imágenes, creo que es algo bastante importante. Bueno, evidentemente, todo esto tiene mucho que ver también con el taller que han realizado Loro Laizola y Enrique Fibla, que precisamente está orientado tanto al aprendizaje, el aprendizaje a realizar películas con imagen de archivo, cómo precisamente en el proceso de ese aprendizaje reflexionar sobre el valor que tiene la imagen de archivo y cómo puede ser utilizada, cómo se puede crear sentido a partir de ella. Y luego, como curiosidad, respecto a lo que me preguntabas de la era de Internet, me parece muy interesante un proyecto que descubrí hace unos años, en 2011 o 2012, en la Universidad de Estocolmo, donde están trabajando, hay un proyecto que tiene que ver con el archivo, el archivo entendido en un sentido amplio, no solo audiovisual, donde se están planteando, junto con la Biblioteca de Estocolmo, construir un archivo de Twitter. Por ejemplo, Twitter es una red social que es completamente efímera, en la que los tweets pasan y ni siquiera quedan registrados para el resto de usuarios, lo que uno ha dicho, porque no se pueden guardar, pero estamos en un momento en el que muchos acontecimientos históricos empiezan a ser contados a través de Twitter y la primera noticia que tenemos de ellos es a través de Twitter, el más conocido, la muerte de Bin Laden. Y la Universidad y la Biblioteca de Estocolmo ya se están planteando cómo hacer un archivo de Twitter que quede registrado en las bibliotecas para la consulta posterior, especialmente de cuentas de Twitter que pueden pertenecer a instituciones, pero también en el caso de individuos particulares que han dado cuenta de un acontecimiento importante. Y esto que nos parece una cosa muy loca, porque dices, bueno, ¿cómo algo como Twitter se puede archivar? ¿Eso tiene que ser algo vigente? Pues bueno, ya se está empezando a hacer. Y eso me parece que es también muy sintomático de una preocupación que va creciendo sobre qué hacer con el archivo, no solo audiovisual, sino el que aparece en diferentes formas en Internet y en las redes sociales.